La revista desde el Hotel Sun, acá en sus instalaciones, para dar la bienvenida a todas las candidatas a Reina Hispanoamericana, que ya da la bienvenida a todas las representantes de las bellezas de los distintos lugares, que ahora las vamos a conocer personalmente. Ronico, estoy seguro que usted quiere saber todos los datos, ¿no? Un gran saludo también a Navely, y el trabajo es sacrificado para todos, les cuento. Hasta para una reina, una representante de belleza, que ellas tienen que madrugar muy temprano para arreglarse, para estar así de radiantes como están ahora. Vamos a empezar a conocerlas, ¿les parece, Ronico, les parece que empecemos a conocer a cada una de las candidatas? Pero por favor, mi querido Alex, la gente quiere conocer a todas las chicas lindas que van a estar participando de este certamen internacional. Ojo, y para anotar en la agenda de las cosas que no se las tiene que perder la gente, mañana es la presentación oficial en las instalaciones de Promocionetoria. Vamos a presentar a la representante de Panamá. Dale la bienvenida, bueno, nosotros damos la bienvenida, y dale el saludo para toda la gente que está viendo el programa acá. Hola, buenos días, mi nombre es Ana Lorena Ibáñez y represento a Panamá. Adelante, vamos a pedirte un par de pasitos ahí, una pequeña pasarela. Ella es la representante de Panamá, le damos la más cordial bienvenida, bellísima. Muy temprano estuvo aguardando, ya desayunaron, Ronico. Enseguida le vamos a preguntar qué cositas también saborearon desde muy temprano. Acá estamos con la representante de Ecuador, muy buenos días, bienvenida a Bolivia. Buenos días a todos, soy Nicole Ceballos, representante de Ecuador, mucho gusto estar con ustedes. Bien, adelante, entonces te vamos a pedir también una pequeña pasarela para que todo el país pueda conocerte. Ellas son las representantes para Reina Hispanoamericana 2012, que será del 15 al 25 de octubre, y usted tiene la oportunidad de conocerlas acá en la revista. Guatemala, bienvenida, nombre por favor. Buenos días, mi nombre es Cristina Marcucci y represento a Guatemala. Cristina, de alguna manera, adelante, ahí está la pasarela. ¿Qué le parece la candidata, Ronico? Linda, Alex, realmente yo no sé qué va a hacer el jurado, porque todas las chicas están muy bien preparadas, las seguimos conociendo. Todas, todas muy bellas. México, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Geraldine González y vengo representando a México. No, ahora le vamos a pedir una pasarela también. Adelante, México. Ahí están algunas de las candidatas para usted que está madrugando con nosotros en la revista, como no podía ser de otra manera, y agradecemos también a Promociones Gloria. Tengo a la representante de Perú, buenos días. Buenos días, soy Elba, represento a Perú, quiero darles un beso a todo Bolivia y gracias por tenerlas acá. Bueno, adelante, por favor. Ahí está la representante de Perú, muy bellas las candidatas, y felicitarles por el trabajo que están haciendo, porque desde muy temprano nos estuvieron esperando, Ronico, ellas desayunaron, se prepararon muy bien. Venezuela, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, soy súper orgullosa de este pueblo boliviano, y soy Adriana Kipe, represento a Venezuela. Adriana, por favor, una pequeña pasarela, para que todo el país pueda conocer tu belleza, y ellas son integrantes, las representantes, reina hispanoamericana próximamente. Y obviamente la dueña de casa, le da la bienvenida a todas, estuvo también muy temprano, Alexia, un saludo para toda la gente. Por supuesto, agradecer a todo Bolivia que nos sigue a través de mi tele, agradecer también a San Hotel, que nos ha acogido bastante bien, a mí, a todas las chicas, candidatas a reina hispanoamericana, la verdad que para mí es un orgullo tenerlas aquí en casa, espero que disfrutes de su estadía en Bolivia, y que se enamoren de nuestro país, por supuesto. Adelante, Alexia, todo el país te conoce, pero la belleza no se deja de disfrutar. Así que adelante, ahí está Alexia Viruez, para ustedes, representando a Bolivia, y parte de esta gran elección que la va a seguir no solamente todo el país, sino muchos países. Buenos días, Paraguay, saludos. Muy buenos días a todo Bolivia, a los televidentes de la revista. Bueno, un beso enorme, mi nombre es Estefanía Stegman, tengo 20 años y soy de Paraguay. Ahí está entonces, adelante, una pequeña pasarela. Ahí está la representante de Paraguay, Rónico, muy bien, conociendo a cada una de las candidatas. Viene ahora Curacao, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Bolivia. Hola Bolivia, buen día, mi nombre es Angelis Simón y represento a Curacao. Adelante, Curacao, que todo el país conoce a tu belleza. A estas horas, muy temprano, tienen ellas intensas actividades. Rónico, hoy empiezan sesiones fotográficas, van a empezar a visitar distintos lugares turísticos en Santa Cruz. Honduras, bienvenida a Bolivia. Muchísimas gracias, bueno, buenos días, mi nombre es Janina Flores y vengo representando muy orgullosamente mi tierra, Catracha, Honduras. Así es, con fuerza, adelante Honduras, que te conozca el país entero. Nosotros estamos con cada una de las representantes que hay parte, solamente porque enseguida vamos a nombrarle algunos otros países que falta todavía por llegar. Colombia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida a Bolivia. Buenos días, encantada de estar aquí en Bolivia. Soy Jennifer Martínez Martínez, arquitecta y orgullosísima de representar a Colombia. Pero qué bueno, adelante. Te cuento, Rónico y Anabel y toda la gente que está con la revista en este momento, que todas las candidatas tienen una altura increíble. Increíble. Además, sí, más de unos 70, estoy seguro. Ahí están entonces más de las candidatas. Brasil, estoy con la representante de Brasil. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Janine Castro. Estoy aquí muy contenta por representar mi país, Brasil. Y gostaría también de mandar un saludo, un beso a todos los brasileños que viven acá. Y hay una gran cantidad de gente de Brasil. Bueno, le damos la bienvenida a Bolivia y a este certamen de belleza. Adelante, por favor, te vamos a pedir una pasarela que todo el país te pueda conocer. Y ahí están cada una de las candidatas que esta mañana están acá. Voy a pedirle, por favor, a la representante de Promociones Gloria que nos pueda contar el resto de las candidatas cuando llegan. Bueno, comentarte que durante todo este día y la madrugada estarán llegando cada una de las candidatas que faltan. No son muchas ya las chicas que van a estar presentes. La verdad que han hecho un gran esfuerzo. Estas chicas son muy profesionales. Hay chicas que han llegado a la 1, 2, 3 de la mañana y ahí la ven ustedes radiante con una sonrisa en los labios. Y bueno, y dispuesta a iniciar la carrera por ser la mujer más bella de Hispanoamérica. Dos cosas. Mañana es la presentación oficial y el jueves la elección. Por supuesto que si mañana es la presentación oficial, hoy día tenemos filmaciones, sesiones de fotos, visita a los oficiadores. Y por supuesto el día jueves será la gran gala de la belleza que se llevará a cabo aquí en San Hotel donde se elegirán diferentes títulos como el mejor rostro, la mejor silueta, la mis elegancia. Así que no se lo pueden perder y por supuesto por las pantallas de Unitel. Y agradecemos obviamente a Promociones Gloria. Ahí están, Rónico. Esto es parte nada más de los ramilletes de bellezas que vamos a tener constantemente en las pantallas de Unitel. Agradecemos a cada una de ellas, no solamente bellas, sino cada una tiene su historia, profesionales, emprendedoras. Así que un aplauso y el saludo para la cámara, por favor. Para usted, belleza muy temprano, reina hispanoamericana. Muchísimas gracias Alex, gracias a todas las chicas que madrugaron para estar con nosotros. Como siempre vamos a seguirlas todo el tiempo, todos los acontecimientos. Mañana la presentación oficial, el 18 se viene la gala de la belleza. El concurso reina hispanoamericana ya arrancó y usted lo está viviendo aquí esta mañana solamente en la revista. Prevista para hoy, sesiones fotográficas, conocer algunos lugares turísticos en Santa Cruz. Y además, visitar algunas empresas que están auspiciando este evento. Así que esa es la agenda que tienen hoy las candidatas a reina hispanoamericana. Y obviamente mañana ya la presentación oficial. Así que las vemos abordando el bus. El saludo para la gente de la revista, por favor, a cada una de las chicas. Ahí están. El saludo para la revista a esta hora. Angélica, las chicas se van hasta Promociones Gloria de ahí a cumplir su agenda para estas bordadas. Exactamente. Y parte de la agenda comprende desde muy tempranito levantarse, arreglarse, se van a desayunar. Ahora se van al arreglo personal ahí al salón de belleza de Promociones Gloria. Después de las 9 de la mañana, ellas van a estar ensayándose parte del vestuario que se va a ocupar en las previas de este certamen. A las 10 y media de la mañana aproximadamente estarán visitando algunas de las empresas auspiciadoras del certamen. Después del mediodía que las chicas puedan comer algo, van a pasar a realizar las firmaciones para los auspiciadores. Spots que se verán en la noche del final del certamen. La cena está prevista para las 7 y media de la noche y a las 8 y media tiene que estar en el hotel para poder descansar. Esta es parte de un día común de actividades dentro de un certamen de belleza. Y como esa reina española no podía ser de otra manera, todo tiene que estar bien cronometrado y organizado para que las chicas puedan cumplir con todos sus compromisos.